Voy a recorrer Amor tu lugar Escucha lo que siento en mí Quiero poder ir junto a ti como ayer Así se yo es Lo único que puedo hacer es recordar Por siempre amor nuestro año Por siempre, por siempre Voy a recorrer El mundo para olvidar Tu imposible amor Me miren a mí y no morirá Escucha lo que siento en mí Quiero poder ir junto a ti como ayer Así se yo es Lo único que puedo hacer es recordar Por siempre amor nuestro ayer Por siempre, por siempre Voy a recorrer El mundo para olvidar Tu imposible amor Que vivirá en mí y no morirá Urbullo de amor 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 ¡Vamos!